¿Qué porcentaje es 1 de 2? O sea de un total de 2, siempre el total viene aquí abajo en la fracción, así, o sea el 2 y arriba viene el 1 y para que esté como porcentaje al de arriba se le multiplica siempre por el 100 y se agrega el símbolo de porcentaje, listo, 1 por 100 es 100 y 100 entre 2 es 50, así que viene 50 con su porcentaje y listo. Respuesta, 1 es el 50% de 2.